Ya llegó la reina, pero le vamos a hacer una bienvenida fuera de lo que pasa. ¡Buenas, buenas, buenas tardes a todo el país! ¡Comenzamos el fin de semana! ¡Anabel August! Pensé que venía mañana. Pensé que venía mañana. Hoy me votó, me votó. Lo que pasa es que yo pensé que hoy era mi último día de conductora. ¡Perdóneme! ¡Perdóneme! Nunca me habían dicho en vez de bienvenida, ¿por qué viniste? ¿Por qué viniste? Pero yo quiero estar con usted aquí al lado mío. ¿Puedo decir o no? Por supuesto, aquí estamos en familia, ¿no, Felipe? Estamos en familia, ¿no, Felipe? ¡Epa! ¡En familia! Hay una pelea, ¿por quién habla más? ¡No, no, no! Anita se fue a Italia y no vio el programa. Y no vio el programa. Se desconectó y no sé por qué me está felicitando. ¡Cerrado! ¡Cortaciones! ¡Ay, no, ya! ¡Cone la pelea! ¡Salí de ahí, Moira! ¡Saque! ¡No, no, no! ¡Salí de ahí, Moira! Vamos a ver qué va a pasar en esta broma aquí al estilo de Calle 7 Ultra. ¡Ponemos en serio! ¡Usted llegó muy hermosa! ¡Gracias, Moira! ¡Comió bien! ¡Ay, señor! ¡Por qué está como más rellenita! ¡Oiga, ya todos me lo han dicho! ¡Gracias! Si te peleaste con Lina, a mí me... O sea... Porque no me puede decir esas cosas. Porque uno... Yo pensé que vos... No... Yo no entendí. Yo no escuchaba. No escuché lo que vos dijiste. ¡Ay, tranquilo! ¡Atentos! No, está en cabeza. Está muy... ¡Atentos! ¡No, relájate! ¡Ya! ¡No, no! ¡No, pero igual! ¡No! 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 ¡ breasts! ¡No! ¡No! Moira, si vas a llorar, salí de ahí, de verdad Si vas a salir, salí de ahí, Moira A mí, si llora o no llora Bien, Moira, bien, te pasaste, perfecto Buenísimo, increíble tu aporte a calle 7 Homo directo, Homo directo Hasta el momento, Anabel se está creyendo toda la broma de bienvenida que le estamos haciendo como calle 7 Estoy hasta yo nervioso, ay, 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 no sé qué va a pasar Ahora, vamos a simular una pequeña discusión entre nuestro jefe y quien les habla Pelémoslo de ella, pelémoslo 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos Hacemos mucho Lo único que ha estado haciendo es Moira, Moira, para acá, Moira, para acá El problema fue que yo no sabía que tenía Anita, estoy nerviosa, no puedo hablar Yo no sabía que tenía Anita Realmente, me voy del programa Si es así lo que pasa Después del programa, nos quedamos en una reunión ya, los presentadores Dile que si quiere venir a hablar conmigo, que venga a hablar a la hora Y yo voy a la cuestión de unidad, le toco la puerta que me ha dado Felipe, te estoy diciendo que te vas a quedar, díganle que se quede después Y que si tiene algo que decir, que me lo diga después ¿Pero entonces, ábreme el micrófono, p***? De nuevo la misma, de nuevo la misma, voy a abrir 10 segundos ¿Me podía abrir, por favor, para hablar con Vincent? Todo por culpa Está en telepaito Bien, Moira, bien Yo voy a hablar con Moira y si a Moira le parece, deja que ella... No te voy a escuchar, es que no tengo por qué escucharte Ya, Felipe. Hacé lo que querrás No le saqué el sono, díganle don Mario que no le saqué el sono Nele saqué, no le saqué el sono Hace lo que se le dé la gana, después vamos a hablar con él ¿Por qué me estás sacando el sol? Señor Hola 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 Don Mario Don Mario, que le saquen el charme de una vez, por favor ¿Me estás escuchando, no? Don Mario Don Mario, te lo saquen el charme de una vez Dígame Chao Ok, baby No te metas, no te metas con mi trabajo. Yo voy a hablar de la madre y se mueran. Pero escúchame, p***. Es muy sencillo, p***. Empezando a criticar todo el p***. No, no, todo, no. Es muy fácil estar hablando por el suelo y no escuchar a la demás gente, p***. Puedes decir que me abro, ¿no? Puedes decir que me abro. Puedes decir que me abro. No, pero qué... Ya, entonces no hablo más, listo. Haceme el programa vos. No hablo más, listo. Entonces no entro, p***. Entonces no entro. Me encantaría ser como usted, Ana Verangus. Me encantaría, ¿verdad? ¿Por qué como yo? Porque usted es la reina. Usted nadie le dice nada. Es perfecta. Es la mejor. Ni soy perfecta, ni soy la mejor. Además del desfile de música, el desfile árabe. ¿Me pueden cortar la música? O sea, la verdad yo no quiero incomodar a nadie con lo que voy a decir. Es que no, no, no. Me da... No, no, no. Perdón, perdón, perdón. Lo que yo no voy a tolerar en este programa... Es que no tengan sentido del humor. Esta es una broma para Navidad. Perdón, 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 perdón. No, no, no.